El espíritu firme vino, y engolada o en la piel Hace años que llevo en él Cómo no estaré Vuelve a mi mariposa Canta en grillo en la pieza y me pone negra Y su hija, hija, hija Y su don me llega a Jesús Y hago su cosa en la tierra así Vuelve a mi mariposa Canta en grillo en la pieza y me pone negra Canta en grillo en la pieza y me pone negra Y su don me llega a Jesús Y hago su cosa en la tierra así Canta en grillo en la pieza y me pone negra Canta en grillo en la pieza y me pone negra Canta en grillo en la pieza y me pone negra Canta en grillo en la pieza y me pone negra Canta en grillo en la pieza y me pone negra Canta en grillo en la pieza y me pone negra Canta en grillo en la pieza y me pone negra Nunca es tarde me dice, la paloma, con araba Como yugo se ha apretado, tengo el puño esperanzado de que tú, como yugo se ha apretado Como yugo se ha apretado, tengo el puño esperanzado de pronto lo pueden poner también para que la gente escuche porque es con bandas, con bronce, con su pan, con trabajo para que escuchen el sonido Eso, muchas gracias Muchas gracias a ustedes